Bueno, estamos acá con la gente de la Casinos en Acción, en este caso con... Sergio Viera. Bueno, Sergio, contanos un poquitito cuál es la jornada que están viviendo hoy acá. Bueno, hoy hicimos una jornada de recolección de alimentos en supermercado Melito, con muy buena recepción de parte de la gente, la verdad que no lo esperábamos, porque dada la situación que se está viviendo, creíamos que queríamos tener esta recepción. Pero re agradecido de esto, porque es la forma que nosotros tenemos de brindar una ayuda por medio de la comuna, ¿verdad? Que es la que nos proporciona los alimentos. ¿Para qué es esto? Bueno, esto es para familias que nos están solicitando una ayuda. Como ya sabés, nuestra ayuda no es solamente de alimentos, sino también es de ropa, colchones, frazadas, ropa de cama. Siempre tratamos de dar una mano en la medida que podemos y en lo que conseguimos, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, es gracias a la gente. Bien, bueno, y estamos con Héctor Bufa por acá también, que es otro integrante de la Casinos en Acción. Un grupo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Buenos días, queremos agradecer a Melito por dejarnos estar acá, por donarnos los postres y por la buena recesión y la atención que nos tienen a nosotros. Y agradecer a la gente que colabora desinteresadamente. Bueno, ha habido buen nivel de colaboración. Sí, la verdad que sí, por suerte estamos todos sorprendidos. Es algo que es destacable en nuestro pueblo. Siempre la verdad que Juan Lacaze, para ayudar y colaborar, es un pueblo muy solidario. ¿Con qué cosas, por ejemplo, para mostrar un poco, cuáles son las cosas que ha traído la gente? Normalmente, la mayor parte son todos los que son fideos, arroz, salsa, aceites. Siempre estamos solicitando en lo posible leche en polvo, que nos viene bárbaro, que solicitan mucho las familias. Después, todo lo que son alimentos no precederos, eso, nada, esto que nosotros usamos principalmente para las canastas. Perfecto, una vez que tienen todo este material, ahora elaboran canastas y las van entregando a medida que van pidiendo la gente. Claro, vamos armando las canastas y a medida que se van solicitando a ayudar a las familias, bueno, se lo van dando las canastas. ¿Algún número de contacto del grupo, sea para colaborar o para, de pronto, alguien que necesite? Sí, está en la página de Facebook, la Casinos en Acción. Y si no, Sergio... 094-36-10-12. Ese número se puede comunicar por medio de WhatsApp y va a tener una respuesta inmediata. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar. Gracias.